Sigamos explorando la potencia de las medidas con el lenguaje DAX. Bien, hemos calculado el total de ventas, fijaos, anteriormente, como la suma de un campo calculado que hemos llamado detalles de orden precio total. El campo calculado lo tenemos aquí, detalles de orden, a ver si lo encontramos. Aquí está, fijaos, es precio unitario por cantidad por uno menos el descuento. Pero, ¿qué pasa si esto lo hacemos en una sola medida sin necesidad de calcular esta columna? Pues que podemos ahorrarnos el paso de calcular esta columna siempre y cuando no queramos tener este dato desglosado para cada uno de los registros. Solamente queramos calcularlo en los distintos contextos de filas, columnas y filtros de una tabla. Podemos crear un total de ventas dos con una función agregada que es la misma función acabada en x. En este caso utilizaremos sum x. La tengo, es un momento que no quiero irme aquí, lo que quiero es que no me equivoque de tecla. Lo tengo aquí preparado ya y fijaos, tengo esta de aquí y luego veremos la de abajo. En control c y la pego aquí con control v. Lo que hago es total de ventas dos es igual a sum, en vez de suma, que era sum en inglés, sino sum x y entonces tengo que poner la tabla de la que voy a hacer la suma y entonces lo que va a hacerme es evaluar una expresión y luego aplicar esta función, en este caso la suma, a todas las columnas. Aparte de sumar de sum x, que fijaos la tengo aquí, sum x, la tabla y la expresión, tenemos otras funciones estadísticas como pueda ser average x, que es la media de x, count x y count a x, que es contar sin blancos y contar contando blancos también, pero fijaos, x es siempre lo mismo, coge, evalúa la función que hay en un lado y la aplica a la fila de la tabla y luego le aplica esta función. Tenemos también max x, min x, tenemos un montón de funciones x. Vamos a volver a la que estábamos, que sería suma, o sea, coge la tabla de detalles orden, me calculas cantidad por precio unitario por uno menos el descuento, sin necesidad de hacer una columna y luego cada una de esas filas las sumas. Vamos a darle enter y veréis que el valor sale el mismo que sale aquí. Voy a darle formato de euros, pero es que esta, esta función, vámonos a, ya me equivoco tecla, no es lo que quería, es aquí donde quiero ir. Fijaos que tengo aquí suma de precio total, si yo ahora me voy a la nueva calculada, medida calculada que tengo aquí, que es total de ventas dos, fijaos que es exactamente igual, solo que en esta he tenido que hacer una columna calculada antes y en esta no, en esta he usado una función de agregamiento, función a la cual le puedo añadir un filtro, fijaos en el caso que tengo aquí definido, que es, fijaos que es total de ventas filtrado, pone suma x y luego pone filter, de filtro, de detalles orden, donde detalles orden, nombre de producto es igual a chartreuse verte, que es uno, y luego detalles orden por cantidad, por lo mismo, si yo ahora copio con control c, esto, y lo pego en la zona de medidas explícitas, recordad que las medidas explícitas son las que creamos nosotros aquí y que las medidas implícitas, voy a darle perdón mientras tanto, las medidas implícitas son las que se crean en la hoja de cálculo, de acuerdo, pues puedo venirme aquí y ponerle la filtrada, en este caso no tiene más sentido que que lo veáis y fijaos que solo se calcula para el producto chartreuse verte, que además entonces nos da este subtotal aquí de este valor, recordad que si añadimos cualquier campo, en este caso lo que tendremos es una medida implícita, que podremos ver en la, yendo aquí a avanzadas, mostrar medidas implícitas, en principio no vemos ninguna porque solamente estamos trabajando con medidas explícitas, pero si creáramos, arrastráramos algún, alguna columna normal para que nos hiciera la suma, el promedio, etcétera, tendríamos una medida implícita, de hecho hay una función que merece la pena comentar de que solamente aparece en el uso de tablas dinámicas con el modelo de datos que es la función, fijaos, si yo ahora cojo y agrego, por ejemplo, de producto id, meto esta aquí, veis, en principio me está sumando la suma de producto id, que no tiene mucho sentido, pero yo puedo venirme aquí a configuración del campo y aparte de los suma, cuenta, promedio, etcétera, puedo irme a una nueva que es recuento distinto, que lo que me hace es cuántos productos distintos hay, fijaos que en este caso en esta tabla no tiene sentido porque cada producto tiene solamente un producto distinto, pero en una tabla grande, por ejemplo, podríamos saber cuántos productos distintos de cada uno de estos hay, no es cuenta porque cuenta nos cuenta una aparición por cada aparición distinta, sino es cuenta distinta, sino que nos dice para esta categoría con el, este cliente, vamos a quitarle el filtro del cliente, voy a poner aquí todos, nos va a decir, no lo he hecho bien, voy a volverlo a hacer, todos, cuántos productos distintos hay, hay seis en carne preparada, cinco en fruta seca, doce en marisco, pescado, siete en panes, galletas y trece en postres dulces, diez en quesos y doce en refrescos, doce en salsas dulces, total setenta y siete productos distintos, que no es lo mismo que fijaos que si yo pongo aquí en configuración del campo la de toda la vida que es cuenta, entonces aquí me contará todos los productos que se han vendido en las distintas órdenes, que son dos mil ciento cincuenta y cinco, es una medida muy útil que podemos utilizar para sacar variaciones distintas de alguno de los campos de la tabla.